Es el hilo de caminar Con el tapabocas puesto Caminar casi tortapazo veloz Que valga la pena Ahí va, ahí va Vamos No me falta aire No me da neumonía No me da hipoxia Ni nada por el estilo Todo eso es falso Tapabocas con doble tela Gruesa Y ningún problema para respirar Ahí va Ahí vamos Como si nada Sin corte Es que si sales a caminar Tienes que caminar recio No es caminar despacio Es caminar recio Si no, no es ejercicio Caminar despacio Es nomás pasear Si vas a salir a caminar Camina recio Para que valga la pena Solo así vale la pena Realmente Para los que dicen que te ahogas No te ahogas Es puro cuento Yo ando todo el día Con el tapabocas Y nunca me ando ahogando Ni me falta aire Es puro cuento De gente ignorante Inculta Que es fan De la desinformación Y esos bulos Que promueven Algunos charlatanes En internet Ahí seguimos Trotando Ahí seguimos No trotando Caminando rápido Arruinando el carro Y ya lo pasamos Ahí vamos Ya vamos para cuatro minutos Y no me estoy ahogando Ni nada por el estilo Miren me falta aire Ahí va Otra vuelta Al parque Aquí sí está oscuro Pero bien Ahí está Sin ahogarnos Sin hipoxia Sin falta de aire Haciendo ejercicios Como se debe Con tapabocas Sin ningún problema De momento ya los dejo Tengo que continuar Con la rutina No le cambien Y que todos tengan Muy bella Y desmitificante noche Bye